Pues sí, hemos llegado ya a la tercera unidad. Estamos justo a la mitad y es momento de poder revisar no sólo qué es lo que vamos a realizar en términos de internacionalización, sino cómo, quién está involucrado y sobre todo cómo lo vamos a financiar. Es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender. La gestión es fundamental, pero también las alianzas estratégicas para poder hacer estas actividades con unas finanzas sanas y todo lo que nosotros podamos realizar sea sustentable. Es decir, no sólo se trata de dar iniciativas y poder trabajar en lo internacional, sino que esto permanezca y, por supuesto, que se realice cada vez mejor. Así es que muy atentos a esta lectura y vamos preparando ya un muy buen plan. Muy pronto lo vamos a ver. Muy buena semana.